Hola, ¿qué tal estás? Un segundito que arreglo esto y un pequeño truco que tengo para no extenderme yo demasiado. Muy bien, pues esta vez vamos con el quinto. Antes ha habido ya cuatro, otros cuatro. En 2023 dos y en 2024 otros dos. Y todavía estamos en 2024 y ha sido el quinto del que te voy a hablar. Los dos fueron exactamente, bueno exactamente, en abril y noviembre de 2023 y marzo y junio de 2024. Y ahora por fin ha llegado el quinto, que es casi tan importante como los anteriores, pero que tiene mayor relevancia y mayores repercusiones a futuro, por lo que te voy a explicar. ¿De qué se trata esto? Pues para eso está el canal de Alfonso Fraile y para eso te lo voy a contar. Si te interesa el tema, quédate conmigo y sígueme. Vamos allá. Se trata, como habrás podido comprobar en la miniatura, del quinto vuelo de la nave espacial de la empresa SpaceX, SpaceX en inglés. Y en esta ocasión de lo que se trataba era de comprobar otra pequeña revolución más dentro de las que van añadiendo continuamente a lo largo del tiempo, a lo largo de bastante tiempo. Y era que al aterrizar el cohete propulsor de la nave, el cohete que lanza la nave al espacio hasta que entra en órbita y se pone a orbitar, hacerlo, volver a tierra, cosa que ya habían conseguido en el anterior, en el cuarto vuelo, en el mes de junio de este año, sin ir más lejos. Y el pasado 13 de octubre, la intención en la que estuvieron trabajando, según ha dicho la empresa, decenas de miles de horas, equipos de ingenieros, consistía en atrapar el cohete a medida que se iba acercando a la plataforma de lanzamiento hasta que lo recogieran unas pinzas y quedara ensamblado ahí. Y esto, además de ser muy espectacular, como estás pudiendo comprobar en las imágenes que te vamos sobreimpresionando con la ayuda de Edu, pues tiene mucha relevancia y mucha trascendencia. Pero en fin, una nave espacial que mide 120 metros, ensamblado tanto el cohete como la nave, el evento en sí duró poco porque despegó la nave a una altura determinada, lo que es la parte de nave estrictamente hablando, se separa del cohete, la nave entra en órbita, el cohete vuelve a tierra y a medida que el cohete vuelve a tierra, como vas a ver y estás viendo un poco en pantalla, le hacen un encendido más de motores, el despegue fue con 38 motores Raptor, donde también tienen unas cuantas patentes y no paran de innovar, y ahí es cuando se posa, las abrazaderas lo recogen. Esto en sí, además de ser muy espectacular para la vista y muy sorprendente, tiene una repercusión muy importante. Y la primera de ellas, que la vas a ver en pantalla, es por el tema de lo que abarata los costes. Bueno, te puedo decir que hay fuentes diferentes, en SpaceX no lo han dicho oficialmente, pero el margen de error de esa abrazadera para atrapar una nave que pesa miles de toneladas es de unos pocos milímetros, en algún sitio hay otros milímetros, en otros cinco, en fin, sean tres, cinco, dos o cuatro, muy pocos milímetros, dos piezas muy poderosas que tienen que sujetar un peso enorme. Vale, esto además es lo espectacular, ¿para qué sirve? Porque se trata de aprender esto. Pues es la prolongación del cuarto vuelo, del que, por cierto, no te lo he dicho, pero tienes un vídeo donde hablábamos de que estamos rumbo a Marte, ya parece que sí que tiene pinta de que va en serio, esta vez, por fin. Y gracias a eso, lo que significa es que el ahorro de costes es espectacular. De hecho, una de las consultoras especializadas, cuya imagen estás viendo, ahí puedes ver como en la historia de los lanzamientos, desde 1960, el coste ha bajado muchísimo, desde más de 51.000 dólares por kilogramo de peso a 200 dólares por kilogramo de peso. No solo eso, el hecho de que el cohete, que siempre necesita mantenimiento y arreglos después de un vuelo, lo tengas en la propia base, quiere decir que te ahorras el tener que remolcarlo, hasta colocarlo en la base, hasta elevarlo, hasta observarlo, todo eso te lo ahorras, que son muchas horas de trabajo de muchas personas, aunque parezca sencillo. De la misma forma que la nave que amerizó la tienen que transportar una parte en barco, otra parte hasta un puerto, desmontarla en piezas, llevarla en trailers gigantes, lo hacen en la zona que la órbita del momento de lanzamiento lo permite, lleva un montón de tecnicismos complejísimos, pero al final ahorra muchísimo los costes. ¿Y qué significa que ahorre muchísimo los costes? Pues que se pueden hacer vuelos para misiones espaciales a la Luna, para seguir investigando sobre las capas de agua que parece que existen, en particular en el Polo Sur. Están investigando muchos gobiernos y muchos países, pero en la Luna tienen naves de distintas categorías, o pequeños robots o medianos robots, agencias gubernamentales solo de unos pocos países, en concreto Estados Unidos, China, India, Japón, no hay más. Empresas que estén trabajando en el desarrollo de distintas partes de ensamblaje de naves, o de las cápsulas para transportar humanos a la Luna, que es otro objetivo para el año 2026. Esas hay unas cuantas. Tienes un listado donde te he puesto las nueve principales, pero hay más. Hay unas cuantas de Estados Unidos, después está China, hay una del Reino Unido y Japón. En la Luna, hoy, varios países más tienen misiones. ¿Y por qué es importante encontrar otros recursos en la Tierra? Pues la cuestión de fondo que hay aquí es que los gobiernos al final, en medio de toda esta transformación y de revolución industrial en la que estamos viviendo, lo que hacen es decir, por si acaso, vamos a buscar otras alternativas. El principal tipo de usos para los que esto se mide tenía que ver con temas de salud, con temas de poder curar enfermedades, con temas de descubrir nuevos medicamentos, nuevos fármacos, nuevas drogas, con carácter terapéutico, evidentemente. Pero también, ahora, últimamente, para poder estudiar y conocer con más profundidad el cambio climático, sobre el que se saben algunas cosas sí y otras no, como en cualquier otra ciencia. Pero esto va a permitir estudiar mucho mejor las capas de la atmósfera. Y esto es muy importante, no deja de ser otra empresa de las lideradas y en las que es accionista mayoritario Elon Musk, que realmente es uno de los hombres que más están contribuyendo a la transformación de la industria en unas cuantas áreas diferentes. Y quiero darte un par de pinceladas de Elon Musk de sus capacidades de liderazgo y de su visión de lo que es el liderazgo. Estarás acostumbrado, como yo lo estoy, a que consultores empresariales hayan dicho, el fracaso no es una opción. Se dice con la buena y sana intención de animarnos a que sigamos luchando en algo que nos cuesta esfuerzo para conseguir nuestra meta. Bien, pues llega Elon Musk, no hoy, hace muchos años, y lo ha dicho unas cuantas veces en público, y reitera, el fracaso sí es una opción. Si no te estás equivocando, no estás trabajando bien. Porque para descubrir algo nuevo tienes que equivocarte antes y tienes que cambiar de mentalidad. Y ese es uno de los rasgos específicos del liderazgo. Junto con el de otra cosa que él siempre también ha dicho, además de él ser una persona tremendamente inteligente, él siempre ha dicho, yo quiero rodearme de personas más inteligentes que yo, porque me podrán enseñar más cosas y podré aprender más de esas personas. Y yo les ayudaré también en lo que pueda. Y en la capacidad para aglutinar equipos de gente muy especializada y que se vuelca con entusiasmo para descubrir cosas nuevas, Elon Musk es un auténtico especialista. Está con Tesla, que además de coches tiene la inteligencia artificial, tiene la división de energía, tiene la división de paneles solares. Además de eso, está con SpaceX y está con Starlink, de la que otro día te hablaré como una empresa disruptiva más, que ya ha inundado la órbita baja de la Tierra con satélites para tener conexión a Internet. Asequible en todo el planeta, casi en todo el planeta. De manera que nada más, espero que te haya resultado interesante este vídeo. Te recuerdo que es un canal de libertad con principios. En otro vídeo te explicaré el por qué libertad con principios. Me lo ha preguntado una persona, no me da tiempo hoy, pero lo dejo para el siguiente vídeo que grabe y lo explicaré para todo el mundo. El por qué de libertad con principios. Pues si te ha gustado, así habrá muchos más vídeos en este canal. Apúntate y sígueme. Que te vaya muy bien. Chao. 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 Chao.